Antes de comenzar esta nueva parte de Ninja Gaiden Black, solo quería recordarte de que te suscribas a este canal, y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos, y también aclararte que yo no soy Peppa Pig, en fin, ya me voy, adiós. Y bueno, pues, tras haber derrotado al Scoot Dragon en la parte anterior, que fue el capítulo 6, continuamos aquí en el muro subterráneo, y bueno, pues, ¿qué pasó? Tras haber derrotado al Scoot Dragon, bueno, pues, continuamos aquí, yo fui a guardar, y, bueno, se preguntarán ahorita, ¿pero tomaste la vida de los mil dioses? Sí, la tomé, y de hecho, creo que no la he usado, si no la he usado, bueno, pues, ahí la tengo. Bueno, pues, fui a guardar, y comenzamos en esta parte. Ok, sé que muchos van a decir, pero tienes que irte para abajo, ¿por qué vas para arriba? Bueno, pues, aquí les va. Voy a ir a mejorar la espada del dragón, creo que ahora sí se puede, creo que ahora sí se puede mejorar la espada. Bueno, pues, voy a ir a mejorar la espada del dragón, y aparte, pues, voy a ir a, voy a ir a por la primera prueba de valor, que se encuentra en la biblioteca. Creo que ahora sí se puede activar. Si no, pues, me aquí, si no, pues, pido, pido disculpas por eso. Ok, pues, entonces, comenzamos. Vamos a subir por acá, y vamos por este pasadizo. ¡Ey! Ese es uno de los capítulos que más quise grabar, y a la vez es el que más bien lo tengo. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, me caí. Pero no importa. Volveremos a subir, y con otros señores chinacos. Muy bien, aquí andamos. Muy bien, no se desesperen. Ah, me voy a huir de ellos. Me dan, me dan mucha lata hacerlo. Bueno, pues, continuamos. Ya déjenme en paz, señor murciélago, déjenme en paz. Muy bien, vamos a pasar por aquí, en esta parte, la cual me da mucho miedo. Voy a activar la vista en primera persona. Y voy a darles a ellos, la verdad, porque si no, volveré a caer y no quiero eso. Muy bien, ahí está. Y pasaremos por aquí. Sí, aquí. Muy bien. Volveremos a pasar por donde estaba la gran cabezota de ese gigantón, que nos quise aplastar. Y bueno, pues, me aplastó a mí. Y bueno, pues, vamos para allá. Es un largo viaje, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque ahí se va a encontrar otro espíritus maléficos. Creo que se llama así. Y, pues, ¿qué más voy a esperar? Si tienes la oportunidad, tómalo. Y además, porque le prometí a un suscriptor que pasaría Ninja Gaiden Black a todo el 100%. O bueno, me voy a esforzar. Si es que me acuerdo muy bien, porque yo, la verdad, solamente puede pasar Ninja Gaiden Black en modo completo, 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 lo que se dice completo, solamente en modo normal. En modo... ¿Cómo se dice? En modo difícil lo pasé, sí, creo que con los cuatro. Pero, con lo que fue Very Hard y Maestro Ninja, solamente pude pasarlo igual con los cuatro. El problema es que no puede completarlo todo. ¿Por qué? Porque la Ulf, la prueba, la primera prueba de valor, la cual es esa de los ninjas con las gatas, esa me costó, ni siquiera pude con decirles de que estuve a punto, a punto. ¿Pero qué pasó? Una señora gata me agarró y me mató ahí en esa prueba. ¡Sólo me faltaba una! Y esa fue la que me mató. Dije, bueno, con cuatro se puede. Muy bien. De hecho, hasta el Maestro Marco lo dijo una vez en uno de sus videos. Con tres ninpas o con cuatro se puede pasar el Jager en Black en Maestro Ninja. Y bueno, pues dije, bueno, pues voy a hacer el intento. Si no, pues, valió la pena intentarlo. Y sí pude, pero la única forma en la que pude pasar el Jager en Black fue solamente con el modo normal. Y aquí nos encontramos con unos quicks, de los cuales son los básicos. Y, lo acabamos. Y no me falta ese respeto, brother. Muy bien, como dije, en la biblioteca estaré la primera prueba de valor. En la cual creo que sí puedo pasarla. Sí, creo que sí puedo. Bueno, digo con la espada del dragón, porque con otra arma... Con otras armas sí puedo. Pero con la espada del dragón nunca lo he intentado. Quiero aclararte que la prueba de valor... Solamente voy a mostrar su ubicación. No voy a... No voy a... ¿Cómo se dice? No voy a mostrar cómo... No voy a mostrar en el video cómo se pasa. Ok. Si escuchan un pequeño ladrido de ahí, no le pongan atención. Es mi perro que, pues... Lo que pasa es de que... ¿Cómo decirlo? Vino, pues... Ah, bueno. Vino... ¿Cómo? No sé cómo explicarlo. Pero... Vinieron visitas. Y, pues... Mi perro, pues... Es un poco... Traicionero. O sea... Le gusta ladrarle a cualquiera. Y eso, la verdad, pues... Me... A mí no me gusta porque... Se llega a escuchar. Creo... No sé si se va a escuchar en el video, pero si lo escuchan... Pido disculpas. Muy bien, como dije... Voy a mostrar su ubicación, pero... Voy a omitir la pelea. Muy bien. Aquí va a ser la primera prueba de valor. Yo me callo y... En un momento les hablo. Listo. Ya estamos de regreso. Abriremos este cofre. ¿Y qué nos va a dar? ¿Qué tenemos? Espíritus maléficos. Sí, es uno de ellos. Muy bien. Lo activaremos. Y ya tenemos tres. Nos faltan dos. Muy bien. Continuaremos. Y volveremos a donde estaba... Hasta donde estaban las cavernas. ¿O cómo se dice? Sí, el mundo subterráneo. Muy bien. Voy a... Cortar esa parte. Porque no quiero que vean otra vez como regreso y como... Y creo que se van a aburrir. De todos modos, solamente véanlo. Bueno, pues yo voy a cortar otra vez... Bueno, ¿cómo decirlo? Voy a cortar esa parte donde viajo otra vez. A donde es el... Hasta donde estaba yo. O donde estaba el Skull Dragon. Y de paso, pues... Voy a mostrar la siguiente ubicación de la otra prueba de valor. Que es una pelea contra las momias. Muy bien. Yo me callo y en un momento les hablo otra vez. ¿Cuántos cortes voy a hacer aquí? Justamente aquí está la siguiente prueba de valor. La pelea contra las momias. Bueno, pues... Voy a tener que hacer esta prueba. Y como siempre, pido disculpas. Tendré que cortar esa parte. Porque va a ser un enfrentamiento muy largo. Muy bien. Yo me despido y en un momento les hablo otra vez. Otro corte más. Aquí vamos. Muy bien. Estamos de regreso enfrentando el último goal. Y ya está derrotado. Uf. ¿Cuánto tiempo llevó? No es mucho. Creo que... Bueno, voy a ir a ver mi cronómetro. Unos 15 minutos. Bueno, no es mucho. Pero sí, ya salgo. El cofre. Vida de los mil dioses. Abriremos esta puerta. Y vamos a correr. ¿Por qué? Porque tengo que ganar tiempo. Uy, ¿cómo decirlo? Quiero que el video sea... No sea aburrido. Pero también que sea divertido. Uf. Ay, aquí andamos otra vez. Muy bien. Uf. ¿Escucharon esa canción que hice con ese servido? Es la canción de Jeepers Creepers. Así es. El demonio. La película del demonio. Jeepers Creepers. Aquel que va en un camión. El hombre de la bolsa. El coco. ¿O cómo? Yo... Bueno, yo y mi hermano. Cuando éramos más... Más morritos. ¿Cómo decirlo? Sí, morritos. Le decíamos a ese demonio... El pájaro malvado. Bueno, yo le decía pájaro malvado. Mi hermano le decía... Otro... Otro nombre un poco más... Más... ¿Cómo decirlo? Mucho más... Mucho más... Malvado. Mucho más metalero. Ok. Aquí andamos. Con otros señores chinacos. Muy bien. Muy bien. Vamos otra vez. No se rinden. Muy bien. Muy bien, Río. Vamos, súbete. Uf. Súbete, Río. Súbete a mi moto. Ok. Más señores murciélagos. Uf. Este capítulo... Ya lo oí. Ya lo estaba esperando con muchas ansias. Y a la vez es el que más miedo lo tengo. Porque aquí nos encontraremos por primera vez... Con la demonia mayor... Alma. Uf. Ya muchos que jugaron Ninja Gaiden Black... Sabrán quién es Alma. Y para los que no... Se llevarán una tremenda sorpresa. Pero no creo que haya alguien aquí... Que no haya visto quién es Alma. Porque todos conocemos a Alma. Muy bien. Esperen. Están hablando. Esperen. Bueno. Estamos de regreso. Hoy otra vez... Volvieron a tocar la puerta. Jeje. ¿Qué cosas pasan? De que están grabando... O están haciendo algo que... Están jugando un videojuego. Están jugando en línea. O bueno. Pues están jugando en Ninja Gaiden Black. Y de repente... Que tocan la puerta. Y tú dices... No puede ser. Ando grabando. Ando jugando en línea. Y de repente... Uf. Tienes que ir a ver quién es. Bueno. Ese es mi caso. Bueno. Ese ahorita fue mi caso. Otra vez. Esperen. Uf. Muy bien. Uf. Casi me da esa flecha. Muy bien. Pasaremos por aquí. Y nos da un plano. Bueno. Pues vamos a guardar por aquí. Uf. ¿Cuánto llevo ya? Bueno. Pues hoy que es miércoles. Yo estaré viendo... Nanatsu no Taizai. Así como también... Kaifuku. Y mañana que es jueves. Estaré viendo Dr. Stone. Así que... Fue a Marroquín. Si estás viendo este video. Yo estaré viendo Nanatsu no Taizai. Y sí. Sé que tú me dijiste. Desde que ya terminaste de leer el manga. Y que sabes lo que va a pasar. Pero bueno pues... Yo soy una persona que... No le gusta spoilearse. Y menos con los animes. Bueno pues ya me spoileé con lo que es Attack on Titan. Pero con Nanatsu no he spoileado nada. Uf. Bueno pues... Nos enfrentaremos otra vez a los Ghost. Otra vez. Andando con la garganta seca otra vez. Muy bien. X, Y, Y. X, Y, Y. Y con los Quicks. No me estoy picoteando. Insecto de Izuna. Muy bien. Otro. Y con ese. Y... Una técnica definitiva. Muy bien. Voy a ver si no hay más. Y esto también. Una técnica definitiva. Muy bien. Como les decía. Voy a estar viendo Kaipuku. Y en Anatsu no Taizai. Y mañana estar viendo Doctor Stone. Una pregunta. ¿No tienen algún anime que me recomienden? ¿Otro aparte? Porque aparte así. Dice de que me... Sé que dije anteriormente. Que también me... Me propuse a ver otra vez la serie de... High School DxD. Pero no tienen algún anime que me recomienden. No sé si es su culeta. Que tampoco sea... Que tampoco sea H. No me recomienden animes que dicen de que... Los trapitos. No. Esos no. No. Yo no soy de esos. Y a mí me gustan mucho más los animes que son de acción. Que son tipo... Shonen. Muy bien. Pasaremos por aquí. Así que... Ya les dije. Si tienen algún anime que me recomienden. Por favor. Díganmelo. Yo quiero saber qué anime puedo ver. Que sea genial. Tip Shonen. Ahora. Bueno. Pues trataré de hacer aquí un truco. En el cual pues... Consiste en que... Me pega la pared. Y aparte pues... La vista estrella. Y después una griega. Ahí. No funcionó. Muy bien. Ok. Si escucharon un ruido por ahí. Lo siento. Pide disculpas. Lo que pasa es que... En la casa de lado. Pues no sé qué estarán haciendo. Están... No sé. Moviendo ahí. No sé. Una pared o no sé. Bueno. Pues no le prestan atención a ese ruido. Que es de como de esa máquina. Que ese... Ese ruido. Ay. Uf. Ay. Es difícil. Jugar con un yagiri. Mientras estás... Ese cheno ese ruido. Ay. Me llero flechas. Ay. Ay. Muy bien. Vamos a ver qué puedes. Ay. Otra vez. Ay. No me esté picoteando con esa flecha. ¿Eh? Muy bien. Vamos a ver si puedo bloquear ahí. Creo que sí puedo bloquear. Ahí está. Sí creo que puedo con esa. Muy bien. Tómala. Ahí está. Ok. Ahora pasaremos por aquí para dar al otro que no se quiere calmar. La verdad ya me tienes harto. ¿Eh? Tú. Go. Esto es por andarme picoteando. No me estás picoteando. Muy bien. Ahora vamos con el otro que igual me anda picoteando. Uf. Ando como el... Como el del video. El de... Quieto tú. No me estás picoteando. Así lo hicieron yo al gol. Al gol. Yo al gol. Quieto tú. Gol. No me estás picoteando. Ah. Me está picando anda. Ok. Pasaremos a Shuriken incendiada. No. Arco. Perdón. Al arco. Muy bien. Vamos a esperar a que nos danse una flecha. Ahí está. Ahora. Es ahora nunca. Ahí está. Tiro. Dos. Y tres. Listo. Ahora. Pasaremos por aquí. Cambiaremos creo que de arco a flechas. Primero hay que ver aquí. Elixir. Pero no la podemos llevar. Muy bien. A Shurikens. Esa es una parte un poco complicada. Muy bien. Espero que pase. Y listo. Ahora brincaremos por aquí. Después aquí es... Aquí es de suerte. Otra vez. Y aquí es de una parte algo totalmente... Complicada. Aquí te tienes que lastimar a fuerzas. Muy bien. Uy. Me está dando banda. Ahí está. Uy. Me está dando banda. Ahí está. Por poquito. Por poquito. Carlito. Muy bien. Esa es la complicada. Elegí la más complicada. Ahora vamos por el que es un poco más facilita. Muy bien. Muy bien. Se abre esa primera llave. Y vamos a bajar. Muy bien. Ahí está. Continuamos nuestra... Nuestra senda. Y... Corre. 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 ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No he checado este cofre. Vamos a ver qué hay. Elixir. Pero no podemos llevar tampoco. O creo que sí. Voy a... Gastar uno de estos. Elixir de escedero diabólico. Y nos llevamos este. ¡Gratis! ¡Uf! Abriremos esta puerta otra vez. Y... Había otra pelea, pero lo voy a ignorar. Ahora pasaremos a la cámara del ojo azul. Así como... Así como... ¿Cómo se dice en la película de los Duny Toons? El diamante del simbio azul. Así le dice fue el de... El de la película. Muy bien. Pasaremos por aquí. Aquí creo que sí va a funcionar el truco. Muy bien. Brinca. Shuriken. ¡Y listo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi por poquito! Muy bien. Otra vez. Otra vez. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ataque doble! Muy bien. Otra vez. Ahí está. Muy bien. Listo. ¡Ay! ¡No vayas para allá! ¡Bloquea! ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí ya me tienes harto. ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡No me estés picoteando! ¡Ya me tienes harto! ¡Jeje! Eso te pasa por andarme picoteando. Ahí está. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos. ¿Qué? ¿Se buggeó? ¡Ay! ¡Mucho bug! ¿Qué está pasando? ¡Mucho bug! Listo. Ya. Para que se quede callado y calmado. Presionaremos el ojo azul. ¡El ojo del simio azul! ¡Je! ¿Qué había esta película de los Looney Tunes de Nueva Una Acción? Yo sí. Muchos no les gustó esa película, pero en mi opinión me gustó mucho esa película. Demasiado. Porque vimos otros personajes que no vi en la película de Space Jam. O bueno, sí vi a todos. Y aparte pues apareció uno de mis luchadores favoritos. Quien es Bill Goldberg. Sí sabe quién es Bill Goldberg, ¿no? Apareció ahí en los Looney Tunes y me gustó mucho esa película. Muy bien, después de aplastar el ojo rojo y el ojo azul, pasaremos a la cámara que está frente ahí. Y ahí pues nos enfrentaremos a un enemigo que ya habíamos visto antes. Uf, muy bien. Cambiaremos a... No, esto no. A los proyectiles, al shuriken moliendo de viento. Y pasaremos por aquí y ven la cinemática del jefe. No puede ser. ¿Hidrakubus? ¿Pero qué estás aquí? Ja, ja. Aquí está otra vez. El demonio Hidrakubus. Y bueno, pues, ¿qué hacer para enfrentarlo? Misma técnica, vuelo de golondrina, shuriken, un hielo de viento y una Y. Muy bien, ahí está. Ahora solo esperamos a... Ahí está. Y... Técnica definitiva. Y también si se puede, un salto de Izuna. Y miren cuánta vida le bajamos. Muy bien, solo hay que esperar otra vez. Nos lanzamos y shuriken y listo. Muy bien. Shuriken, molino de viento y listo. Esperen, no se deja. Muy bien, otro más y listo. Ahora carguemos la Técnica definitiva y ahí está. Muy bien. Ahí está, vamos. Ahí está. No, no, no se dejó. Vamos, sé que puedo, sé que tú puedes. Vamos, Ryu, tú puedes. Ahí está. Ahí está, uno más, uno más, solo uno más. Ahí está, y listo. Vencimos a Hidrakubus. ¿Y qué nos va a dar? Ahorita lo van a ver. Venciendo a Hidrakubus, nos dan otra vida de los mil dioses. Y la vamos a equipar. Ahí estás, listo. Y listo, aumenta la vida un poco más. Nos falta una vida de los dioses. Está muy cerca, no se preocupen. No se me ha olvidado. Muy bien. Subiremos por aquí. Bueno, creo que voy a ir a guardar, creo. Si no, pues, ni modos. Muy bien. No, no voy a guardar. Brincamos otra vez. Y pasaremos por aquí. Esperen. Estamos cerca de acabar este capítulo. Se viene un boss fight que a mí me da mucho miedo. Alma. ¿A quién nos le dio miedo, Alma? Uf. La nostalgia que se va a ver aquí. Enfrentar a Alma. Yo solo espero que me salga muy bien la pelea. Solo espero, espero mínimo, gastar una curación. Solo una curación mínimo. Solo una curación pido yo. Solo una curación. Solo una. Y espero no gastar un talismán de renacimiento. Y aquí nos enfrentamos a... A las momias toda vez. Uf. Muy bien. Técnica definitiva. Y listo. Y otra más. Y listo. Aquí vienen las momias. Uf, las momias. Enemigas lentas, pero fáciles de vencer. Si te la propones, las momias no son tan difíciles. Si sabes cómo atacan, no serán difíciles para ti. Las momias tengo un poco más de experiencia enfrentándolas. Sé exactamente cómo atacan. Sé exactamente cuándo te van a hacer un agarre. Sé exactamente cuándo te atacarán con un hacha. Y listo. Aún falta mucho. Ay, espera. Suéltame. ¡Suéltame! Listo. Tres de uno. Bien, creo que son todos. Sí. Y aparte nos dan otro... Otro... Esencia. De nimpo. Tomaremos el arte de la tormenta de hielo. Pero no la voy a usar. Todavía no. Muy bien. Señores murciélagos. Señores chinacos. Muy bien. Vamos por aquí. Y sube ese ataúd egipcio. Y vamos por aquí. Suéltame tu llama, señoras chinacos. Y presionaremos aquí. Y vamos a pasar por esta pared para bajar esto. Para que después... Tomemos esta deidad. Es la deidad... Lobo de la sabiduría. Muy bien. Esperen. Voy a hacer un pequeño corte. Y... Esperen. Listo. Ya estamos de regreso. Bueno, pues... Se preguntarán. ¿Qué pasó? Esta vez... No tocaron la puerta ni nada de eso. Simplemente, pues... Corté la grabación. Porque fui a guardar. Y, pues... No quería que vieran todo ese regreso. Y volver a subir y toda la cosa. Y volver a regresar para acá. Solamente fue en guardar. Solamente hice eso. Muy bien. Estamos de regreso. Muy bien. Aquí viene una cinemática... Muy... De persecución. Jeje. ¡Vamos! Música... Dejen su eje por los ratitas Dejen su eje por los ratitas Ahí está la familia De Stuart Little Ok, vamos a ir a guardar Oh, creo que todavía no Voy a ir de regreso donde estaba el libro de los eones A tomar Creo que sí, creo que sí va a ser La última vida de los mil dioses Perdón, la última vida de los dioses Ojo, no hablo de que va a ser La última, no, hablo de que va a ser La primera de las primeras nueve La última de las primeras nueve, perdón Muy bien, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué son? ¡Ah, son ninjas! Muy bien, enfrentamiento ninja Ok, cubre, tú solo cubre el río Y vas a ver cómo te Cómo te tiran la espada Muy bien Contraataque y listo Un salto de Izuna Muy bien, listo Derrotados Muy bien Vamos a ver aquí Otra nota más Que habla sobre que lo robaron en el libro de los eones Referencia a nosotros Y ahí está el código 1410 Muy bien No me acuerdo cómo es Muy bien, vamos a probar si es así No, tampoco No creo que sea así Otra vez vamos a probar No, tampoco así Otra vez más Vamos a ver Creo que ahora sí me acuerdo 1410 Vamos a ver Vamos a ver 141 Y cero Sí, así es Ahí está La vida de los dioses Y vamos a usarlo Ahí está La vida de los dioses La última De las primeras nueve Faltan otras nueve Listo Vamos Vamos a usar este elixir Para ir completos No se preocupen Sé que es algo absurdo de mi parte Pero Quiero estar completamente Bien equipado contra Alma Muy bien Vamos a bajar por aquí Otra vez vamos a volver al mundo Al agua Al agüita Donde no hay tiburones Por ahora no Jeje Muy bien Muy bien ¿A dónde va ese río? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Ah, mi control otra vez Vamos, tu control Uf Bien Vamos A un dragón que está por acá Vamos a guardar Y vamos a ir a pelear contra Alma Uf Esa Alma Ya me dio miedo La Alma Awakening Jeje Ah, ya las espolí Jeje Pero eso va a ser mucho más Pero mucho más adelante Ah, la Alma Awakening ¿Cómo le tengo miedo a la Alma Awakening? Muy bien Vamos a guardar con este Con este dragón Muy bien Volveremos a caer al agua Y la Agüita Ah, Santa Agüita Ahorita que acabo de grabar este video Voy a ir a tomar un gran vasote de agua Con esos vasos que da en Cinépolis Uf Porque tengo mucha sed Tengo la garganta seca Muy bien Vamos a guardar Perdón, a guardar Jejeje Perdón Ya guardé Jejeje Muy bien Vamos a checar otra vez el co... El... El... El cofre ¿Cómo se llama? Esta bóveda Porque de vez en cuando Pues dan sorpresas De que te dejan otra cosa ahí Y bueno, pues no sé Desfifar Muy bien Vamos a ver ¿Qué hay en este cofre? No me acuerdo Y eso que no tiene mucho Que juguemos esta parte ¿Qué tiene? Vamos a ver El exil diabólico Pero no lo podemos llevar Porque ya tenemos uno Muy bien Ah, me acordé que aquí está De un escarabajo de lado Pero ya lo tomé Uf De nuevo Uf Le tengo miedo La verdad Se preguntarán ¿Por qué no saltas de una vez? Digo yo Sí, voy a hacerlo Solamente que Le tengo miedo a Alma Jeje Muy bien Si esperan que dé una pelea Excelente contra Alma No esperen mucho de mí Alma la verdad Es uno de los enemigos A los que tengo mucha fobia Muy bien Vamos a ver Y bajaremos Muy bien Vamos a ir quemando Como todo ninja Bien preparado Así sin Cero miedo Cero M Cero miedo Venta cero M Cero M Aquí está la boss fight Alma Muy bien Aquí les va el modo En que yo voy a derrotarla Parte de las bolas de fuego Ay Me fallé No la hagas Muy bien Sincero miedo Muy bien Tú solo sin ser miedo Ay no Ay ya me vistió Ok Tú solo corre el río Sin miedo Sin miedo Ok ya me estoy corriendo Ay Corre Muy bien Vamos a ver No Corre Muy bien Vamos a tratar de derribarla Ay otra vez Ay Me derribó Corre Corre Ok Un elixir Ok Solo espero que no pasemos De ese elixir Muy bien Ahí ya está No Todavía no Ahora sí Bolas de fuego Listo Y un salto de izuna Miren cuánto la baja Muy bien No fue mucho Pero sí ya salgo No es mucho Pero soy satisfecho Muy bien Ah la cámara No se mueve mucho Eso es lo malo De ninja aire black Que cuando estás Con un boss fight La cámara No te apoya demasiado Ay corre Ok Muy bien Ok Otra vez Bolas de fuego Y salto de izuna Ok Ahí está Muy bien Listo Solo uno más Solo uno más Tengo que Va rápido A ver Un elixir más Listo Solo uno más Creo que sí podemos Ay corre Corre de esas bolas Y también de esas rocas Ok Ok Muy bien Calmado Estamos calmados No Ahí me fallé Listo Ok Una más Ok Otra más Muy bien Ay no Me engañó Me troleó Muy bien No puede ser Solo uno más Solo esta y ya Solo esta y ya Muy bien No Ay Corre Muy bien Tómala Uno más ¿Por qué no te mueres? Uno más Tómala Ahí está Tómala 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 ¡Ah! ¡No lo haré! ¡No puedo matar a mi hermano! Bueno, voy a ir a guardar nada más y ya. ¡No puedo matar a mi hermano! ¿Eso es que hay un espíritu en el Espíritu? Sí, pero no es una alma de la gente. El espíritu en 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 el Espíritu. ¡No puedo matar a mi hermano! ¡No puedo matar a mi hermano! Pero te voy a liberar aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.